¿Por qué me tratas así? Oye, venita pereza No me toco a tu entender Que mi amor no te interesa En el flor de mi jardín Lista flor de la amaneza Tú no te puedes entender ¿Qué es lo que pasa contigo, Teresa? ¿Por qué me tratas así? Oye, venita pereza No me toco a tu entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Que no te puedo entender Dime, ¿qué pasa contigo, Teresa? ¿Qué me tratas así? Oye, venita pereza ¿Qué es lo que pasa contigo, Teresa? ¿Qué me tratas así? ¿Qué me tratas así? ¿Qué me tratas así? ¿Qué me tratas así? Oye, venita pereza Óyeme, venita pereza Écrase, écrase Ay, quiere ver, ay, quiere ver Oye, venita Teresa Qué placer casco yo tengo contigo Y no me quieren, María Teresa Ay, quiere ver, ay, quiere ver Oye, venita Teresa Quéreme, 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 quéreme Hoy te arranco la cabeza Quéreme, ay, quiere ver Óyeme, venita Teresa Yo desde el que desde que yo te dejé Estás levantando pesas Ay, quiere ver, óyeme, venita Teresa Quéreme, quiere ver, quiere me, quiere me, quiere me, quiere me, quiere me María Teresa Quéreme, ay, quiere ver Óyeme, venita Teresa Yo no voy a llamarte más, ya me cansé de llamar Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Cuando más tranquilo yo me encuentro, me llegas a la cabeza Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Quédeme, mirenita Teresa, quédeme, mirenita Teresa Me arrastro la cabeza Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa No voy a llamarte más, ya no te quiero, Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Si tengo que el negocio hasta vayamos, yo voy contigo, Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Porque tú sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te quiero, Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Quédeme, oye, mirenita Teresa Si no me quieres, me abro, tú sabes que yo te quiero, Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Con ese casco que yo tengo, y no me quieres, Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Ay, quédeme, oye, mirenita Teresa Porque tú sabes que tú sabes que yo te quiero, porque tú sabes que yo te amo, yo te quiero, Teresa tiempo disfrutando de tu amor y ya no me quiere Teresa, ay quiere ver, oye bendita Teresa, pero yo voy a seguir buscando, yo voy a seguir gozando, Teresa, ay quiere ver, oye bendita Teresa, tu sabes que yo te adoro, tu sabes que yo te adoro, Teresa, ay quiere ver, oye bendita Teresa, que hay tras el casco Esa es la tuya Esa es la tuya Oye bendita Teresa Oye bendita Teresa Oye bendita Teresa Ay quéreme, 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 quieremé Ay quéreme, óyeme vita Teresa Tanto tiempo que te gocé, tanto tiempo que te disfruté Ay quéreme, óyeme vita Teresa Pero no puedo seguir llorando, yo no puedo seguir llorando Teresa, ay quéreme Si tengo que ir hasta el cielo Por ti yo voy, Teresa Ay, quédeme Óyeme, quédeme Quédeme, quédeme Quédeme, quédeme María Teresa ¿Qué agonía hay? Tengo que seguir Gritando por ahí Habitándome de ti Qué triste la noche mía Tengo que seguir Habitándome de ti Habitándome de ti Qué triste la noche mía Noche como bosque lobo Y un poquito de amor fría Noche como bosque lobo Y un poco de lluvia fría Una noche como la que yo pasé contigo Yo la desearía Noche como bosque lobo Y un poco de lluvia fría Pero vayan, vayan Pero vayan, vayan Noche como bosque lobo Y un poco de lluvia fría Yo traía tremendo casco Tremendo sereno para que esta noche Pero en pudo bollería Noche como bosque lobo Y un poco de lluvia fría Una noche así Una noche así De casa de María Noche como bosque lobo Y un poco de lluvia fría Mala, 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 mala noche, toma la noche de la mía. Yo sé como bosque, lobo y un poco de lluvia fría, esa noche que yo pasé contigo, nunca se sorbida. Yo sé como bosque, lobo y un poco de lluvia fría, porque esa noche que yo pasé, esa noche que yo pasé, nunca se manía. Yo sé como bosque, lobo y un poco de lluvia fría, esa noche, ni los perros, una noche así. Mala, 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 mala. Esa noche que yo pasé, nunca se sorbía. Noche oscura de agonía. Esa noche tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, para mí era una agonía. Noche oscura de agonía. Una noche así, una noche así, Ave María. Noche oscura de agonía. Yo traía tremendo casco, tremendo cerebro para mí esta noche, pero tú no me querías. Noche oscura de agonía. Mala, 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 mala noche, esa noche en Sofía. Noche oscura de agonía. Para que sigas conmigo, para que sigas conmigo, te mando una agonía. Noche oscura de agonía. Estoy prendiendo velas, estoy prendiendo velas, para poder que la amarilla. Noche oscura de agonía. Qué noche, qué noche era que yo pasé, qué bahía. Noche oscura de agonía. ¿Qué hace noche? Qué agonía. Qué noche. Qué agonía. Qué agonía. Qué agonía. Qué noche. Noche como la de anoche, mami Qué corquería Mala, 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 mala noche Sofía Noche como la de anoche, mami Qué corquería Porque no vuelvo a tu casa Yo no vuelvo a tu casa, mera María Noche como la de anoche, mami Qué corquería Tú sabes que yo Tú sabes que yo ya no soy el mismo que iría Noche como la de anoche, mami Qué corquería Me estoy cogiendo más suave No me hago comida, mami Noche como la de anoche, mami Qué corquería Mala, 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 mala Qué agonía Para que siga cruzando conmigo, María Qué agonía Tú sabes que yo no puedo cantarte la vida Qué agonía Noche como la de anoche, no soy el mismo que iría No soy el mismo que iría Qué agonía Noche como la de anoche, no voy a un poco de lluvia fría Qué noche Acá Acá Noche como la de anoche, no soy el mismo que iría Noche como la de anoche, no soy el mismo que iría Que a mí te deshierta el corazón. Que no me vengues con daños de mi loba. Que a mí te deshierta el corazón. Pero qué buena mi bomba cuando una mujer te diga Papi, ¿dónde quieras tanto? Puede ser que la barriga muy pronto caerá en la edad. Pero qué buena mi bomba entre el hombre y la mujer. Nunca existe compromiso. Ella quiere por querer y el hombre busca el buen guiso. Te estoy llamando para contomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Pero qué buena mi bomba. Mi rosa me dijo a mí. No se corta con tijeras. Todo listo material. Eso es que parezca tijeras. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Bomba, bomba, bomba para contomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Te estoy llamando para que vengas por la conga. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Baila, baila, baila para contomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. A las seis de la mañana voy para contomba. Bomba, bomba, caram, bomba. La cara, la cara, la cara. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Me estoy llamando para que vengas por la conga. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. A las tres de la mañana Pueblo a la cotomba Te estoy llamando Venga pa' la bomba De clase bomba Cámbiame ese swing Caneposanova Para pasar un poquito Que clase bomba Venga pa' allá Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba Tú sabes que yo veré la ciudad Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba Mi mujer está mi soya tan redonda Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba No me teme, mire que loco Pueblo a la cotomba Por favor, no me tires pomba Pueblo a la cotomba Porque tú sabes que yo la pongo muy gorda Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba A las cuatro de la mañana Se pone la cotomba Pueblo a la cotomba Vas a seguir cosando conmigo mi milota Pueblo a la cotomba Ahora te llamo mire de poca Pueblo a la cotomba Que clase bomba Que clase bomba Pueblo a la cotomba Te estoy diciendo Te estoy diciendo Pueblo a la cotomba Que la ponga en China por la cotomba Pueblo a la cotomba El miga va a la volacomba Pueblo a la cotomba Pueblo a la cotomba Al paseo de Colonga Pueblo A Cagarras Disfrúquenlo, disfrúquenlo Yo soy candela, pa' las piedras te va a morir Si moreno, porque así te va a decir En mi cantar, te voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue a mí Que mi bandera fue a la bandera Y pa' un pesado con tres, dos, tres, dos Me gusta un tial de sabor Moreno soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno, Moreno, la gente me llama Moreno Pero yo nací bianco y rubio Y me sacaron al sereno Moreno, Moreno, la gente me llama Moreno Moreno soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Con mucha salsa Y el sabor yo no heredé del guaguancó Yo tengo raza de istio, africano y español Pero mataron al istio, se volvió la española Y los africanos se me quedaron Moreno soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno, Moreno, Moreno Moreno que nunca se rinde O que me corten una pierna Como lo hicieron a punta Moreno soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Yo nunca voy a la iglesia Yo no conozco ni el cura Pero me siento bien orgulloso Con estas cuarenta manos de pintura Pero no soy pa' que nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno, con mucha salsa Con mucho sabor Con mucho sabor Con mucho sabor Te va Te voy a enseñar a querer La azuleadita Sin tétano hay paraíso No, 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 no moreno soy pa' que nací de la rumba Oye, Moreno Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno, 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 Moreno Moreno, una gente me llama Dicen que en Puerto Rico Yo soy moreno, yo soy moreno, porque cuando nací me sacaron al cerebro. Moreno soy, porque nací de la ropa, y el sabor yo me heredé del guaguantón. Yo nací bien perfilado, la noche que nací yo, pero me caí de la cuna boca abajo, y la nariz se me apractó. Moreno soy, porque nací de la ropa, y el sabor yo me heredé del guaguantón. Moreno, 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 moreno me dice, porque yo llegué primero cuando estaba repartiendo las narices. Moreno soy, porque nací de la ropa, y el sabor yo me heredé del guaguantón.